Amigos, 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 bienvenidos a Mentes Sin Límites. Estamos muy contentos de iniciar la emisión del día de hoy. Por supuesto, contentos y entusiastas. Y les anunciamos a todos ustedes, amigos y amigas de Arquipa y que también nos están escuchando desde Lima a través de Radio Latina La Poderosa. Estamos enlazados a través de estos maravillosos medios en el sur del Perú. La señal más potente que es Radio Continental del Perú. Y estamos contentos porque vamos a compartir cosas muy interesantes. Hoy día va a estar con nosotros nuestro amigo Gary Villar. Para las personas que están interesadas en cuanto a los eventos, porque vamos a realizar un evento en particular de apertura, pero es importante que ustedes puedan participar. El evento que se va a realizar en Arequipa es sobre diversos tipos de programación mental, cómo encajar y cómo sobrellevar la relación y los vínculos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con los seres que nosotros queremos. ¿Habrá alguna manera en que nosotros podamos establecer un mejor nexo, un mejor vínculo, efectuar una programación mental adecuada, técnicas de programación en 21 días, técnicas en que nosotros podemos implantar un nuevo circuito neuronal en nuestra mente? Pues todas estas cosas son posibles. Hay herramientas, hay técnicas y nosotros las tenemos y estamos realmente contentos de poder compartirlas. El correo electrónico para que ustedes puedan enlazar, si también puedan establecer una comunicación con nosotros, es podertotal777 arroba hotmail.com. Podertotal777 arroba hotmail.com. Y también, amigos y amigas, recuerden que a través de la doctora Roberta en Arequipa, el teléfono es el 344034, 344034. El teléfono de la doctora Roberta, una prestigiada odontóloga, que es el nexo con nosotros allá en la bellísima ciudad de Arequipa. Y estamos también en vivo e indirecto a través de esta señal. Bien, amigos, vamos a hablar un poco sobre estas leyes que refiere Brian Tracy. La vez pasada estuvimos hablando un poco sobre la ley de causa y efecto. Pues ahora vamos a hablar sobre otra ley que tiene que ver con la ley de las creencias. Esto tiene que ver con el esquema de la mente, por supuesto. La mente es tremendamente potente, es poderosa. Y en este caso, señoras y señores, esta segunda ley dice, ante todo, que sus creencias sean buenas o sean malas, sean ciertas o erradas, falsas o verdaderas, acerca de usted mismo, con el tiempo éstas se convertirán en su realidad. Y voy a repetir esta parte porque quiero que todos tengan bien entendida esta frase, esta idea, porque Brian Tracy, para empezar, no es un hombre improvisado, es un personaje que consulta empresas a nivel mundial, es un consultor importante. Y él dice, esta segunda ley, ante todo, dice que sus creencias, tus creencias en particular, sean buenas o sean malas, sean ciertas o sean erradas, sean falsas o verdaderas, acerca de ti mismo, con el tiempo se convierten en tu realidad. Con el tiempo se convierten en tu realidad. Entonces, por lo tanto, asegúrate de que tus creencias internas sean ciertas y te estén respaldando en tu vida. Asegúrate de que tus creencias sean ciertas y que te estén respaldando. ¿Por qué? Porque de repente nosotros asumimos que no soy bueno para esto, o soy un poco tonto, o no soy tan atractivo, y de repente no es verdad. ¿Me dejo entender? No, no es que de repente no es verdad que eres feo, de repente eres una persona atractiva, pero de pronto consideras eso en tu mente. Y vamos a plantearlo en el caso de que realmente fuese así. En Messenger salió un informe muy interesante publicado, incluso participaron psicólogos profesionales, de hombres feos con mujeres hermosas. Este planteamiento creo que lo compartimos ya en anterior oportunidad, y este planteamiento de estos hombres que son feos y que salían con mujeres hermosas, y que estaban con mujeres hermosas, es que en sus mentes ellos no se sentían feos. En sus mentes ellos no eran feos, y actuaban como tal. Quiero que ustedes se den cuenta de qué es lo que estas personas construyen en sus mentes. Varias veces hemos hablado sobre diversos enfoques, porque hablar todo acerca de la mente es muy corto el tiempo. Pero lo que quiero a usted decirle es que el hecho es que si estas ideas no te respaldan, te sugiero que las cambies. Porque si tú piensas que eres poco atractivo, que no eres capaz, que no eres muy seguro de ti mismo, y tienes esa creencia, pues esas ideas no te están respaldando en nada, no te respaldan en nada. Son ideas inútiles, son ideas absurdas. Entonces esta segunda ley dice ante todo, que sus creencias sean buenas o malas, ciertas o erradas, falsas o verdaderas, acerca de usted mismo, con el tiempo se convierten en realidad. ¿Por qué? Porque tu mente comienza a forjar, comienza a fortalecerse en los circuitos neuronales, y comienza a crear en función a lo que tenemos almacenado como ideas. Entonces, esta segunda ley, que tiene que ver, porque la primera es la de causa y efecto, toda causa tiene un efecto, y todo efecto tiene una causa. Esta segunda ley dice ante todo, que sus creencias buenas o malas, ciertas o erradas, falsas o verdaderas, acerca de usted mismo, con el tiempo se convierten en su realidad. Por lo tanto, asegúrate de que tus creencias internas, sean ciertas, y te estén respaldando. Asegúrate de que sean ciertas. Bueno, y suponiendo que sea cierta, entonces comienza a replantearlas. Entonces, actúa siempre en forma consistente con estas convicciones. Hay un hecho que es real. Dicen los grandes expertos, que tú por lo menos, eres cuatro o cinco veces más inteligente de lo que crees ser. Cuatro o cinco veces más inteligente. Entonces, por ejemplo, tú tienes una idea, y una creencia de que eres hasta cierto punto inteligente. Tu mente tiene un concepto de ti, acerca de qué tan inteligente eres. Pues bien, eso que hasta donde tú crees que eres inteligente, por lo menos, eres cuatro o cinco veces más. Imagínate. Ese es un dato real. Entonces, cuando una persona se subestima, y dice, yo no soy bueno para esto, yo no soy inteligente, yo no soy brillante, está simplemente diciendo una mentira. Por eso es que hay que cerciorarse, de que esto sea verdad. Es verdad lo que estás creyendo de ti mismo. Y estas últimas actúan como un juego de filtros que bloquean la información que no es consistente con ellas. Voy a repetir. Dice así esta parte. Dice, asegúrate de que tus creencias internas sean ciertas y te estén respaldando en tu vida. Actúa siempre en forma consistente con estas convicciones, en especial con aquellas sobre usted mismo. Esto es algo real. Este es un hecho que realmente es contundente para nosotros. Y estas últimas actúan como juegos de filtros que bloquean la información que no es consistente con ellas. Y no necesariamente usted cree lo que ve, pero sí ve lo que ya cree. Miren, y por lo general, rechazamos aquella información que contradice lo que ya hemos decidido creer. Por ejemplo, pues si tú te sientes feo realmente, y alguien te dice, oye, pero qué bien te ves, automáticamente lo rechazas y dices, se está burlando de mí, qué se habrá creído de repente, o inmediatamente te avergüenzas, o te sientes mal, o te sientes incómodo. ¿Por qué? Porque tú tienes una creencia que realmente eres poco atractivo, que eres feo. O de pronto alguien te dice, eres inteligente, y inmediatamente tú respondes, no, 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 no es para tanto. Inmediatamente lo rechazas. ¿Por qué? Porque tu creencia firme de que eres realmente poco atractivo, de que no eres muy inteligente, de que no eres muy hábil, de que no eres muy seguro, pues obviamente defiende, defiende el sistema de tus creencias. En tu mente, este pensamiento te está pensando. En tu mente, este pensamiento te está haciendo creer que eres así. Teniendo una máquina perfecta, porque el cerebro humano es una máquina perfecta, así es, es perfecta. Y siendo perfecta, trabajando para esta información basura, porque esa es la verdad. Estas últimas actúan como un juego de filtros que bloquean la información, que no es consistente con ellas. No necesariamente usted cree lo que ve, pero sí ve lo que ya cree. Por eso es que estoy de punto, que en otra oportunidad hablaremos, que tiene que ver con el sistema reticular enfocado. Es un tema fabuloso, el tema del sistema reticular enfocado. ¿Por qué? Porque ese tema nos hace ver, y nos hace ver con claridad, para ser exacto, de que nosotros le prestamos atención a aquello que tenemos predominante en la mente. Y por lo general rechazamos, por eso decimos acá, rechazamos aquella información que contradice lo que ya has decidido creer. Entonces viene cualquier elogio, cualquier cosa que tú hasta lo haces bien, hasta te lo niegas, pues porque ya estás convencido de que ese es producto de la casualidad, es producto de que la persona se ha equivocado cuando intentó calificarte, y tú asumes eso de que realmente tú no eres bueno para ello. Entonces, dice así, no necesariamente usted cree lo que ve, pero sí ve lo que ya cree, y por lo general rechaza aquella información que contradice lo que ya decidió creer. Si sus convicciones o perjuicios están basados en realidades o en fantasías, y esto es especialmente cierto en lo que respecta al dinero, la mayor creencia que usted puede desarrollar en su interior es que usted está destinado a obtener un gran éxito en términos financieros. Cuando está absolutamente convencido de que es un éxito usted financiero, un éxito también puede ser profesional, un éxito en el área laboral, en lo que usted quiere, en el proceso, cuando no le quede ninguna duda que está en camino de lograr su libertad o su independencia o su convicción, solo entonces comenzará a desarrollar aquellos comportamientos que lo harán realidad. ¿Qué les parece? Entonces, las peores creencias que puede tener son creencias autolimitantes. Estas existen cuando usted cree que está limitado de alguna forma. Este es uno de los peores enemigos del éxito de cualquier persona. cuando nosotros comenzamos a creer aquellas cosas y las asumimos como verdad. Por eso es que hay un dicho que dice no te creas todo lo que piensas. Hay cosas que estás pensando acerca de ti y no son buenas y tú las asumes como verdad y dices, pero es que yo soy así. Si esa idea no te está respaldando, señoras y señores, esa idea es basura. Esa idea es basura. Y tenemos demasiados ejemplos en el mundo de personas que han tenido todo en su contra. Hasta han creído que son torpes, feos, inútiles y cuando le dan vuelta la tortilla, señoras y señores, toda su vida cambia. Todo su esquema cambia. Entonces, es importante darnos cuenta de qué es lo que nosotros tenemos en la mente. porque el hecho no es que otros sean mejores que usted. No. O que sean más inteligentes. No. La verdad es que si a alguien más le está yendo mejor que a usted, la principal razón es que esto sucede porque seguramente ellos han desarrollado más sus talentos y habilidades naturales y han desarrollado la idea de que sí se puede lograr, de que sí es fácil y alcanzable el éxito. Entonces, por ejemplo, dentro de las afirmaciones que yo recomiendo dentro de los conceptos de superaprendizaje es que de pronto se les diga a las personas cuando quieren autoafirmarse ¿para qué? Para desempeñarse bien en los estudios es fácil para mí aprender. Es fácil para mí recordar. Recordar para mí es fácil. Aprendo con gusto y con mucha facilidad. Esto está dentro de las afirmaciones, por ejemplo, de los que plantea Sheila Ostrander y Lynn Schroeder. Pero bueno, yendo a esta parte dice pero cualquier otra meta que ellos hayan alcanzado dentro del límite de lo razonable, por supuesto, también puede ser lograda por usted. Solo tiene que querer hacerlo y aprender cómo lograrlo. Justamente aquí viene el punto de partida de lo que se denomina el modelado. Vamos a plantearlo de esta manera. Cualquier otra meta que ellos hayan alcanzado dentro del límite de lo razonable, por supuesto, también puede ser lograda por usted. Solo tiene que querer hacerlo y aprender cómo lograrlo. Y justamente es darnos la oportunidad de hacer algo que nosotros no hacemos normalmente. Entonces dice solo tienes que querer hacerlo y aprender cómo lograrlo. ¿Qué te atreverías a soñar si supieras que no puedes fallar? Ese es el planteamiento que nosotros usamos dentro de Prosperidad Sin Límites 2015. Repito, ¿qué te atreverías a soñar si supieras que no puedes fallar? ¿Qué te atreverías a soñar si supieras que no puedes fallar? Si no tuvieras limitaciones, si tuvieras todo el tiempo, si tuvieras todo el dinero, si tuvieras todo el talento, si tuvieses todo, todo, todo absolutamente y aptitudes que pudieras desear, ¿qué te gustaría tener, hacer o ser en tu vida? ¿Qué tal poderosa pregunta y solamente lo voy a plantear una vez más? Esta parte dice como, pero cualquier otra meta que ellos hayan alcanzado, otras personas que tú ves que hacen las cosas con éxito, todas estas cosas que han logrado estas personas, cualquier meta que ellos hayan alcanzado, dentro del límite de lo razonable, por supuesto, también puede ser lograda por usted, solo tiene que querer hacerlo y aprender cómo lograrlo. ¿Qué se atrevería a soñar si supiera que no puede fallar? Luego viene, si no tuviera limitaciones, si tuviera todo el tiempo, dinero, si tuvieras todo el talento y aptitudes que pudieras desear, ¿qué te gustaría tener, hacer o ser en tu vida? Toma conciencia que lo que acabas de identificar puede convertirse en una realidad para tu vida y es posible alcanzarlo y además cuenta con las herramientas para lograrlo. Lo único que necesitas hacer es creerlo y prepararte y actuar con total determinación. Este espacio si de alguna manera es un aliciente para ti, pues entonces podemos impulsarnos a través de este espacio. Hay personas que han seguido sus metas, sus objetivos, sus proyectos de vida. ¿Por qué? Porque tenemos un enfoque motivacional, damos herramientas, técnicas, pautas y todo lo demás y este aspecto señoras y señores es fundamental realmente. Vamos a recordarles a nuestros amigos de Arequipa que vamos a estar próximamente en Arequipa dictando un evento que tiene que ver con técnicas y pautas de reprogramación y programación mental. Cómo programar la mente en 21 días, cómo por ejemplo programar la mente de nuestros hijos, cómo programar también la mente de nuestra pareja para funcionar adecuadamente en el sistema familiar. En Arequipa vamos a realizarlo señoras y señores. El teléfono para las personas que nos escuchan desde todo el sur del Perú nos escuchan hasta Tacna hasta Cusco Puno y también parte de Bolivia el norte de Chile también está en sintonía de este espacio. Si quieren comunicarse con la doctora Roberta para el evento que se va a realizar en Arequipa es el 054 34 40 34 vamos a dictar un taller de cuatro horas un taller de cuatro horas y va a estar va a estar a 39 39 soles 39 soles si no me equivoco si 39 soles toda una jornada va a ser perdón toda una jornada que se va a compartir un evento muy importante y es importante que ustedes estén ahí el código de Arequipa 054 34 40 34 054 34 40 34 agradecer como siempre nuestro amigo el señor Luis Zancón que nos acompaña en la sala de audio agradecer por ejemplo desde Lima también a nuestros amigos que nos acompañan todos los días y estamos en vivo desde Radio Continental este espacio también transmitido para Radio Latina La Poderosa la señal en amplitud modulada más potente de Lima y estamos contentos de que este espacio puedan disfrutarlo muchísimas personas mi correo electrónico para las personas que quieran conectarse conmigo a través de un mensaje o si no de repente quieren enviar algún tipo de mensaje especial propuesta etc el correo electrónico también para el Facebook es podertotal777 arroba hotmail.com podertotal777 arroba hotmail.com podertotal777 arroba hotmail.com y mi teléfono personal si es que ustedes quieren comunicarse conmigo directamente les doy el teléfono es el 988-29-4757 988-29-4757 988-29-4757 para que nosotros podamos compartir esta información tan útil y tan interesante señoras y señores muy bien estamos contentos de poder compartir estas ideas y vamos ahora a tratar algo acerca de Paso de Gigante Paso de Gigante para empezar es una obra magistral de Anthony Robbins que es una obra que recomendamos es muy probable que esté ya en Arequipa esta obra es una cuestión es cuestión de buscar yo sé que este libro es un poco escaso lo reconocemos y para que ustedes lo puedan identificar el título del libro es Pasos de Gigante Pasos de Gigante y el autor es Anthony Robbins el autor Anthony Robbins es considerado como uno de los más destacados expositores del mundo sobre temas de desarrollo personal la programación neurolingüística el condicionamiento neuroasociativo entre otros temas y aquí habló Anthony Robbins específicamente sobre los sueños y vamos a hablar en la primera parte que tiene que ver con que todos soñamos pero muchas veces este sueño que nosotros tenemos que es el ideal que es la meta que queremos alcanzar que es aquellas cosas que nosotros anhelábamos de niño está lamentablemente en muchos casos condicionada condicionada me refiero a que está acompañada de pensamientos nuestros sueños están acompañados de pensamientos negativos o no tan buenos entonces tú quieres realizar cosas tú quieres hacer cosas tú quieres llevar a cabo tus metas y tus objetivos pero puede aparecer un pensamiento que te dice no pero tú no eres bueno para esto no no creo que te dé buenos resultados no que es muy difícil no quizás fracases esos son tus acompañantes esos acompañantes no vienen producto del aire no viene producto de la experiencia del ser humano viene producto de la viene producto de la experiencia personal de las personas o sea algo ocurrió para que nosotros incubamos este tipo de pensamientos algo ocurre entonces tenemos todo el derecho de poder sacarlo si por ejemplo cuando tú afirmas un circuito neuronal en tu mente comienzas a crear un circuito neuronal en tu mente para siempre y este circuito neuronal que tienes tú en tu mente para siempre que lo forjas lo creas en 30 días o en 21 días según sea el caso esto se va a compartir en Arequipa cómo haces cómo haces para fortalecer un circuito neuronal cómo haces para que realmente seas constante y que tu voluntad pueda permanecer férrea y firme frente a la adversidad y aquí en esta parte Anthony Robbins dice todos soñamos es un derecho soñar dice en el fondo del corazón todos quisiéramos creer que tenemos un don especial que podemos ofrecer algo único y que somos capaces de comunicarnos con los demás de un modo muy personal y que podemos mejorar este mundo todos absolutamente todos y quizás se trate de un sueño olvidado del que empiezas a renunciar si tu sueño se hiciera realidad cómo sería tu vida actualmente justamente el planteamiento más o menos como lo plantea en este caso Brian Tracy la pregunta es cuál es una de tus aspiraciones de repente el hecho de que tú las escribas te pones a pensar oye pero esto nunca lo he hecho anteriormente oye jamás he escrito yo mis metas y mis objetivos quizás se trate de un sueño olvidado a ver por ejemplo cuál es una de tus aspiraciones de repente lo olvidaste ¿por qué? porque tenías que hacer otras cosas que son más importantes no señoras y señores no hay nada más importante que el que lleves a cabo tus metas y tus objetivos no existe nada más importante que eso eso es lo más importante es más es lo único pero sin embargo a veces uno dice a ver cuál es una de tus aspiraciones una de pronto a veces a ver a ver cuál es las revisas ¿por qué? porque las postergado ¿y por qué ocurre esta postergación? porque tenemos en la mente una serie de pensamientos que pensamos que es muy difícil no se puede hay que cumplir con las responsabilidades tienes que ser obediente tienes que portarte así entonces comenzamos a convertirnos en obedientes del sistema obedientes del sistema en que tienes que trabajar para otros complacer a otros hacer las cosas porque tienes que hacerlo porque eres una persona responsable con esto no estoy diciendo que dejemos de ser responsables sino que progresivamente ante tantas cosas que tengo que hacer porque el sistema me lleva a todo ello me abandono a mí mismo pero cuando me abandono las personas se convierten en rígidas serias tristes apáticas depresivas comienzan a hacer cualquier cosa para intentar supervivir para complacer a todo el mundo entonces cuando yo comienzo a hacer estas cosas yo comienzo ya a llenarme y a nutrirme de una manera distinta entonces la pregunta de Anthony Robbins es ¿cuál es una de tus aspiraciones? quizás se trate de un sueño olvidado o del que empiezas a renunciar y si tu sueño se hiciera realidad ¿cómo sería tu vida actualmente? si tu sueño se hiciera realidad ¿cómo sería tu vida actualmente? permítete soñar por un momento y piensa en lo que quieres de verdad en la vida piensa de verdad en lo que tú quieres realizar en la vida y esto te va a ayudar mucho a esclarecer y a darle lugar a ese sueño que tú tenías eso que lo has tenido enterrado entonces esta pregunta dice ¿cuál es una de tus aspiraciones? es como que comienzas a escarbar sacar la tierrita sacar la basurita y de pronto encuentras el diamante el diamante es tu sueño eso es algo natural todos buscamos eso y tus hijos también quieren lo mismo pero lamentablemente a veces estamos enredados en todo un círculo vicioso en la que tenemos que servir al sistema tenemos que servir a otras personas tenemos que complacer los sueños de otras personas y me olvido de mí mismo entonces señoras y señores hay que darnos cuenta de cuál es el sentido de nuestra existencia el sentido de nuestra existencia ese es algo ese es algo que para mí es muy importante acá hay una frase muy bonita que dice aquel que se ha conquistado a sí mismo ha conquistado el universo aquel que se ha conquistado a sí mismo es el que ha conquistado el universo claro no es que de pronto uno conquiste el universo las galaxias el universo los planetas sino que se refiere de que en realidad esto es una forma metafórica de que las cosas que tú internamente vas manejando haces de que las cosas en tu mundo en tu entorno a tu alrededor pues comiencen también a cambiar ha conquistado por eso se dice el universo es una frase metafórica que tiene algún sentido muy bien vamos entonces a compartir algunas frases de reflexión antes de continuar y vamos a presentar a nuestro amigo Gary Villar antes de presentar a nuestro amigo Gary Villar señores y señores que nos va a acompañar en esta emisión recuerden que el teléfono para nuestros amigos oyentes de Arequipa para que tomen contacto sobre este gran evento que se va a realizar próximamente en Arequipa sobre técnicas y pautas de programación y autoprogramación mental pautas de 21 días 30 días pautas para poder establecer mejores vínculos con la pareja con los hijos y con todo lo demás el correo electrónico es podertotal777 arroba hotmail.com pasen la voz a otras personas estábamos anteriormente en otra emisora que salíamos aquí en Arequipa pero ahora estamos aquí en Radio Continental 740 y estamos en Radio Latina La Poderosa 990 amplitud modulada y agradecemos por supuesto a todos nuestros amigos oyentes que nos escriben y que se comunican con nosotros el teléfono ya saben para Arequipa y las personas que están escuchando en los otros departamentos del Perú en el sur específicamente el código es 054 34 40 34 054 34 40 y el correo electrónico podertotal777 arroba hotmail y también si quieren comunicarse conmigo personalmente pueden hacerlo a través del celular 988 29 4757 988 29 4757 muy bien señoras y señores ahora vamos a mencionar un dato que consideramos también muy importante este dato que tiene que ver acerca de la risa la risoterapia que en una oportunidad vamos a tratarlo como tema pero solamente vamos a mencionar algunos adelantos algunos adelantos que tienen que ver con la risa algunas cosas que de pronto nos puedan servir hay una película que nosotros recomendamos que se llama la película del doctor Adams se llama Patch Adams se llama la película les recomendamos a todos por supuesto adquieran esa película porque esa película es realmente muy aleccionadora esa película nos permite abrir los ojos acerca de la importancia de reír de tener un buen sentido del humor muy buena la película a todas las personas que nos están escuchando recomendamos que vean esa película adquieran vean la manera de que lo puedan ver realmente es muy buena la película entonces vamos a mencionar algunas cosas que es lo que sucede cuando reímos según varios autores los efectos de la risa que se producen en el organismo son múltiples y se utilizan para superar tanto problemas físicos psicológicos como sociales por ejemplo entre los físicos el hecho de reír es un ejercicio físico con cada carcajada se ponen en marcha cerca de 400 músculos incluido 15 en la cara y algunos del tórax abdomen y estómago los que solo se pueden ejercitar con la risa la cual también ayuda a adelgazar reactivando el sistema linfático en esos momentos y debido a la intensidad del ejercicio cada grupo muscular se estimula como lo haría una sesión de gimnasia en tal sentido 5 minutos de risa equivalen a 45 minutos de ejercicio aeróbico miren interesante 5 minutos de risa equivalen a 45 minutos de ejercicio aeróbico incluso algunas personas logran mover los brazos y las piernas mientras rían otros mencionan que con 15 minutos de risa se llegan a quemar tantas calorías como en una larga carrera de un paseo en bicicleta eso solamente de la parte física ahora vamos a verlo como masaje la columna vertebral y cervical donde por lo general se acumulan las tensiones se estira además se estimula el vaso y se eliminan las toxinas con este movimiento el diafragma origina un masaje interno que facilita la digestión al hacer vibrar el hígado y ayuda a reducir los ácidos grasos y las sustancias tóxicas también evita el estreñimiento y mejora la eliminación de la bilis miren después cómo sirve primero como parte física segundo como masaje tercero limpieza se lubrican y limpian los ojos con lágrimas la carcajada hace vibrar la cabeza y se despeja la nariz y el oído además se consigue limpiar las paredes arteriales de pequeños cúmulos de colesterol después para qué sirve como oxigenación entra el doble de aire en los pulmones lo que mejora la respiración y aumenta la oxigenación de los tejidos al mover 12 litros de aire en lugar de 6 que es lo habitual la rapidez con que el aire vaciado sale de los pulmones se multiplica permitiendo la entrada de aire oxigenado a mayor velocidad luego para qué sirve la risa analgésico señoras y señores cuando te rías 7 minutos cualquier parte de tu cuerpo que te dolía te deja de doler cuando tú te carcajeas 7 minutos se segregan endorfinas una especie de morfinas segregadas por el cerebro con altos poderes analgésicos y que por lo tanto mitigan el dolor adrenalina un componente que en buena medida potencia la creatividad y la imaginación la risa además libera dopamina escuchen bien la risa libera dopamina que mejora el estado de ánimo y serotonina que posee efectos calmantes dopamina dopamina en este caso habíamos mencionado que también segrega endorfinas una especie de morfinas también morfinas que segregadas por el cerebro con altos poderes analgésicos y que por lo tanto mitigan el dolor adrenalina un componente que en buena medida potencia la creatividad y la imaginación la risa además libera dopamina serotonina y por eso 5 o 6 minutos de risa continua actúan como analgésico de ahí que se utiliza para terapias de convalescencia que requiere una movilización rápida del sistema inmunológico y uno puede provocar la risa también vamos a ver si hacemos algo de risa también como terapia dentro de los eventos que vamos a realizar en Arequipa rejuvenecedor al estirar y estimular los músculos de la cara tiene además un efecto tonificante y antiarrugas retrasando el envejecimiento cutáneo luego el sistema circulatorio es capaz de incrementar la velocidad de la sangre además de aumentar levemente la tensión arterial esto consigue limpiar las paredes arteriales de pequeños cúmulos de colesterol el corazón también aumenta su frecuencia y es capaz de bombear cada minuto entre 140 hasta 210 mililitros de sangre miren cuando lo normal son solo 70 interesante y después previene el infarto dado que es masaje interno que producen dado que es un masaje interno que producen los espasmos del diafragma alcanza también a los pulmones y al corazón fortaleciéndolos también mejora la calidad de tu sueño las carcajadas genera una sana fatiga que elimina el insomnio y ayuda a reducir el ronquido calorías por la liberación de adrenalina se produce una pérdida de calorías elimina el estrés elimina el estrés bueno estamos por mencionar bueno hay más efectos pero creo que con las que hemos dado está bastante interesante y suficiente señoras y señores también cuando vayamos a Arequipa vamos a llevar también las tecnologías de salud con nuestro amigo Paco Ambetta el ingeniero Jorge Rojas que tiene realmente productos muy buenos de tecnología biomagnética estamos muy comprometidos con estas tecnologías porque realmente están dando resultados sorprendentes en las personas y también les queremos recordar que el teléfono el teléfono para que puedan comunicarse con la doctora la doctora Roberta ella es odontóloga prestigiada en Arequipa el teléfono es el 344034 344034 es el teléfono de Arequipa para los detalles e informaciones que quieran ustedes acerca de lo que serán los eventos a realizarse en enero o en febrero va a depender de la cantidad de personas que vayan si van 20 yo voy a ir este fin de mes pero es importante que vayan 20 está 39 soles y hay que coordinar por si acaso con la doctora Roberta va a ser un taller que vamos a dar herramientas muy potentes si es que es así vamos este fin de mes y vamos a estar muy contentos de compartir al menos unos momentos en Arequipa vamos a estar ahí tenemos pensado dos días para empezar y de ahí viajar todos los meses para desarrollar actividades y llevar por ejemplo las tecnologías de lectura del rostro como el Mian Chang llevar por ejemplo las técnicas potentes de lo que es el Qigong o el Qigong le dicen también Qigong vamos a llevar también herramientas potentes como son las tecnologías de la programación neurolingüística también lo que es el curso de milagros señoras y señores tenemos proyectado hacer una serie de eventos en Arequipa pero es muy importante su participación porque estamos realmente comprometidos con que todo el Perú esté teniendo estas importantes herramientas y tecnologías y si ustedes participan pues en buena hora porque esto da vuelta damos vuelta que también todas estas informaciones puedan ayudarnos muchísimo en el próximo mes vamos a darle ya un enfoque ya también de salud porque el verdadero naturismo como como tiene que ser es la trofoterapia como tú puedes combinar adecuadamente tus tus alimentos no necesariamente es comprar un producto claro que hay elementos que son por ejemplo por ejemplo yo estoy complementando la alimentación por ejemplo como el magnesol puedo de repente usar espirulina pero de ahí a necesariamente consumir productos todo envasado no es por ahí cuando uno lleva la trofoterapia señoras y señores hay cambios importantes y vamos a también matizarlo con el enfoque de nuestro amigo Jaime Barraza Jaime Barraza es un experto en el tema de la mística de oriente y estamos también muy comprometidos con brindarles estas herramientas de oriente por ejemplo como el Paxi la lectura del rostro bueno hay muchísimas informaciones que realmente si las supiéramos todos señores y señores nuestra vida cambia radicalmente y esta es la invitación a todos ustedes para que ustedes puedan realmente experimentar estas maravillas de lo que usted puede lograr bien señoras y señores estamos llegando pues a todo el Perú estamos 12 y 38 minutos estamos en vivo y en directo y ayer mencionamos algunas de las cosas que tienen que ver con los pretextos que uno le pone para los pretextos que uno le pone a la vida los pretextos que uno mentalmente comienza a elaborar para dejar de hacer aquellas cosas que queremos hacer creemos muchas cosas no es cierto creemos que no se pueden lograr muchas cosas pero bueno en el evento que vamos a desarrollar en el equipo va a estar muy interesante y completo las informaciones si quieren comunicarse conmigo personalmente estamos para atenderlo señoras y señores al 988294757 repito el número telefónico si ustedes quieren comunicarse conmigo amigos de Arequipa 988294757 y sobre los eventos que se van a realizar en el sur del Perú en Arequipa pueden comunicarse las personas que viven por ejemplo en Tacna en Cusco que vienen de repente en el norte de Chile Bolivia es más accesible Arequipa pueden llamar a la doctora Roberta al 344034 344034 con la doctora Roberta que nos va a atender con muchísimo gusto 344034 344034 y si ustedes están fuera de la ciudad de Arequipa pueden ustedes marcar el 054 054 344034 que es el código de la ciudad de Arequipa y ahí estamos ya próximamente a visitar esta bellísima ciudad y para complementar y cerrar la idea acerca de los sueños vamos a compartir el día 2 que Anthony Robbins nos da a conocer para poder reflexionar día a día sobre nuestra existencia dice lo que cuentan no son nuestros actos excepcionales porque a veces pensamos que los grandes cambios se hacen cuando hacemos algo grandioso algo espectacular algo fuera de serie algo que rompe todos los esquemas no los grandes cambios señoras y señores a veces se logran muchas veces se logran con pequeños pasos nada más hay un dicho que utilizan mucho en Japón que se llama el famoso Kaizen mejora un milímetro al día nada más y la suma de esos milímetros señoras y señores al cabo de un año es un gran recorrido si tú te propones ser un milímetro mejor padre un milímetro mejor madre un milímetro mejor hijo mejor empleado mejor jefe mejora cómo hago para aportar mejor a estos seres humanos que me están acompañando en esos momentos lo que cuentan no son nuestros actos excepcionales no sino lo que hacemos día a día y quién es el padre de toda acción lo que define en última instancia quiénes somos y a dónde vamos quién es el padre de toda acción lo que define en última instancia quiénes somos y a dónde vamos la respuesta es nuestras decisiones son estas las que dan forma a nuestro destino las decisiones y cuando tú dices bueno yo no voy a tomar decisión no es imposible no tomar una decisión decidiste no decidir decidiste darle el poder a otra persona es tu decisión si le das poder a otra persona es tu decisión no decidir y te quedas ahí donde estás entonces lo que nos da placer es decidir por aquellas cosas que realmente queremos entonces cuando dice lo que cuenta no son nuestros actos excepcionales sino lo que hacemos día a día aunque sea algo pequeño pero algo que realmente te guste aquí estas tareas que se están forjando no se están dando como ideas de hacer algo a la fuerza algo que tú no quieres no es hacer lo que te gusta lo que cuenta por eso dice no son nuestros actos excepcionales sino lo que hacemos día a día sino lo que hacemos día a día y quién es el padre de toda acción lo que define en última instancia quiénes somos y a dónde vamos la respuesta es nuestras decisiones la importancia de la decisión y está con nosotros nuestro amigo Gary Villar para hablar sobre la importancia de las decisiones estamos en vivo y en directo para Radio Continental de Arequipa y también para Radio Latina La Poderosa señoras y señores Lima y Radio Continental ahí conectados con estas importantísimas informaciones y le damos pues la más cordial bienvenida a nuestro amigo Gary Villar que nos acompaña en este extraordinario mediodía y también en la mañana porque va a ser transmitido también en Radio Latina ¿Cómo estás Gary? Muy bien Fernando contento de estar contigo y con todos nuestros amigos oyentes bueno como todavía estamos enero todavía las personas de repente querrán acomodar algunas informaciones en su mente qué hago qué no hago qué dejo de hacer y justamente está haciendo referencia sobre esto de la toma de decisiones ¿no? Sí un elemento importante y como bien lo has señalado coyuntural en esta etapa del año donde la mayoría de personas pues nos trazamos metas objetivos cosas que no se cumplieron el año anterior este año sí la hago ya quemé muñeco ya hice mi también este ¿cómo se dice? mi cábala ¿ahora qué hago? ¿ahora qué hago? Sí entonces por ahí empezamos a trazar metas objetivos muchas de estas metas se quedan a mitad de camino algunas a cuarto de camino algunas a los días o la semana nomás quedan ahí entonces de repente tener en cuenta hay varios detalles para el tema de establecimiento de metas sin embargo uno que quizás es neurálgico muy importantísimo cuando hacemos coaching hay un elemento fundamental que consideramos que es el tema de los valores y los valores en el coaching están entendidos de una manera distinta como nos lo enseñan en educación cívica donde vienen impuestos desde afuera donde nos dicen oye tienes que portarte bien echa la basura al basurero saluda a las personas mayores el asiento en el micro en fin todas estas cosas que nos enseñan de afuera y que no digo que estén mal pero que vienen de alguna manera impuestos desde el exterior lo que de por sí ya está generando algún tipo de de ingreso diferente no está surgiendo desde dentro no está surgiendo de dentro de un tercero de hecho no está participando tu autonomía en la elección de que esto es lo que quieres hacer sino que alguien te lo está de alguna manera sugiriendo desde el exterior en coaching trabajamos con los valores desde el interior entonces más que coger un libro y ver cómo hay que comportarse afuera lo que hacemos es explorar en el interior de la persona para encontrar cuáles son esos valores cuáles son esos elementos a los que la persona le atribuye suma importancia y que están ya presentes en ello si asumimos una labor de búsqueda más que de más que de decidir qué hacer o qué no hacer una labor de búsqueda para ver cuáles son esos valores que dentro de cada persona están presentes y que de alguna manera han estado siempre han estado de bastante tiempo atrás acompañándonos la idea en el coaching es hacer conciencia de ellos darme cuenta y realmente qué es lo que está empujando mis acciones mis decisiones mis metas lo que quiero hacer y empiezo a tomar conciencia cuáles son estos valores hay diversas estrategias y técnicas en la conversación de coaching para poder identificarlos para poder encontrarlos porque entendemos que estos valores son como motores como motorcitos que están empujando ahí de adentro si no lo tomo en cuenta si no los considero pues mis acciones van a estar como carentes de ellos o sea eso ya es algo que está incorporado eso yo ya lo tengo y adultos ya los tenemos pero no estoy conectado con ellos o no estoy conectado con ellos o no le estoy dando espacio en mi vida a estos valores o también puede pasar que estoy intentando vivirlos de una manera que no es la más adecuada ya tengo una persona que está quemando llantas de repente en la calle quizás el valor que está queriendo vivir es el valor de la justicia pero dado que no tiene claridad en cuál es su valor sencillamente siente un impulso hacia ir contra las personas que oprimen a los más débiles y sale y quema llantas y hace esto y lo otro mientras no tengo claridad de mis valores cuáles son voy a sencillamente moverme por impulsos una vez que tengo claridad en cuáles son puedo preguntarme cuál es la manera más idónea para vivir esto que para mí es tan importante puede ser la justicia puede ser la solidaridad puede ser qué sé yo el valor del cuidado de la familia el cuidado del medio ambiente algo que para mí es importante nuestros oyentes nos podríamos preguntar qué es realmente lo más importante para mí qué es lo más importante en la vida para mí qué es la honestidad el respeto a los demás y podemos hacer de repente algún ensayo para encontrarlo porque si lo preguntas de manera directa podría salir podría no salir podríamos hacer un ensayo y podrías para nuestros oyentes si tienes hijos imaginarte que te vas a despedir de tus hijos que vas a estar con ellos con un hijo pequeño no lo vas a volver a ver te vas a ir de viaje y no vas a regresar no lo vas a ver de nuevo entonces planteate qué me gustaría darle como consejos a mi hijo cuáles serían esos tres o cuatro consejos que me gustaría darle para que los tenga presentes toda su vida entonces de repente por ahí se me ocurre y le voy a decir hoy sabes qué persevera en lo que quieres ayuda siempre a las personas más débiles lo que sea que salga de la persona de nuestro amigo oyente hace una lista de estos consejos y luego fíjate qué valor está escondido atrás del consejo porque esto que sale de ti para darle a tu hijo para que viva una buena vida para que sea feliz en fin está escondiendo aquello que para ti es realmente importante significativo entonces de repente le digo oye siempre ayuda a las personas más débiles qué valor estaría escondido atrás probablemente la solidaridad una vez que tenga mi lista de valores ahí los puedo jerarquizar y preguntarme entre estos cuatro cuál es el más importante para mí ah el número uno es este de acá número dos este de acá número tres número cuatro y finalmente preguntarme qué tan presente está en mi vida este valor la solidaridad oye pero trabajo en una oficina donde estoy en un gabinete donde no hablo con nadie todos los días estoy encerrado con una computadora quizás no le estoy dando espacio a mi valor en el día a día y me voy a sentir insatisfecho y descontento al final del día ahora el consejo que yo le doy a mi hijo tiene que ver conmigo no con mi hijo exactamente tiene que ver conmigo por eso acá usamos el consejo para él para conocerme yo claro entonces el consejo a mi hijo es el consejo a mí mismo puede ser por supuesto por supuesto cuando yo le aconsejo a mi hijo en realidad tendría yo que escuchar este consejo para darme cuenta oye acá está presente digamos la perseverancia ya que tan presente está la perseverancia en mi vida no tanto el cuidado del medio ambiente oye pero trabajo en una minera que contamina todo el medio ambiente con razón me siento tan mal con razón cuando llego al trabajo está chocando tus valores claro cuando mi vida el estilo de vida que me he creado colisiona contra uno de mis valores profundos la sensación de autosabotaje es terrible estoy yendo contra mí mismo contra aquello que para mí es significativo y los valores cambian de persona a persona para alguien puede ser primero en su lista la solidaridad para otro eso puede estar en nivel 3, 4 de repente más abajo para otro puede ser importante qué sé yo el cuidado el respeto del medio ambiente el cuidado de los animales otras cosas y no caben discusiones ahí sencillamente para uno es una cosa para otro es otro y está ir alineando mi vida con mis valores mi trabajo mi vida todo lo que hago en el día a día es el primer punto de partida para empezar una vida a vivir una vida más coherente más alineada con más energía con más claridad y con más efectividad también qué interesante lo que estás diciendo muy muy interesante y entonces bueno nosotros primero tenemos que identificar nuestros valores identificarlos para que no choque con las estrategias que podamos tener algo así así es para que en las metas por ejemplo que me trazo para este año me asegure que en esa meta está metido uno de mis valores claro porque si no hay un valor dentro de la meta que me estoy trazando entonces esa meta se va a diluir en el tiempo hay algo que justamente refiere Tony Robbins también Anthony Robbins refiere dice que cuando tus estrategias chocan con tus valores esa estrategia de querer llegar a un punto determinado no se logra no se logra porque tu valor está ahí sí 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 es algo como que está en el inconsciente sí sí está en el inconsciente efectivamente está en el inconsciente claro una manera es esta que sugiero pregúntate qué consejo me gustaría darle a mi hijo cuando se va a ir otra sería pregúntate cuál es ese superhéroe que yo tanto admiraba cuando era pequeño a los 10, 12 años de repente sale Superman y ahí pregúntate qué es lo que veía en él que hacía que lo admirara ah que ayudaba a los más débiles ¿cómo se llama eso? ok solidaridad ese por algo por algo yo admiraba a esta persona por algo me resonaba en mí esto que veía en ese superhéroe por algo era Superman y no era qué sé yo Batman Aquaman u otro algún otro superhéroe cuál era ese personaje no tiene que ser un superhéroe podría ser un personaje conocido algún algún personaje de la farándula de la política de la espiritualidad en fin y pregúntate qué veía en él yo que hacía que lo admirara y ahí puedes empezar a acercarte a identificar esos valores que están presentes en ti interesante ahora eso puede ser la primera decisión sí el punto de partida es reconocer identificar los valores que están presentes ¿hay un siguiente paso? bueno aunque todo esto es una tarea sí el siguiente paso una vez que los identifiqué una vez que los identifiqué jerarquizarlos de estos cinco ¿cuál es el number one? el primero esto es muy importante para la toma de decisiones justo para lo que estabas mencionando tú si tengo el valor de la solidaridad y el valor del qué sé del medio ambiente y tengo que tomar una decisión donde es o uno u otro si los he jerarquizado yo voy a elegir a favor de mi valor el que es primero entonces voy a tomar la decisión que respete este valor si es que no se pueden respetar los dos la jerarquización me permite justamente la toma de decisiones alineada conmigo ok las dos primeras los dos primeros valores son los que tienen más importancia por decirlo la jerarquía es esa el primero es más importante que el segundo el segundo que el tercero y así y entonces cuando en una decisión X colisionan el primero con el cuarto es sencillo voy a elegir a favor del primero voy a elegir a favor del que es más importante para mí y luego el siguiente paso hay un tercero el siguiente paso es este es una vez que ya los identifiqué luego los jerarquicé el tercero reviso uno por uno y me pregunto por ejemplo solidaridad ¿qué tan presente del uno al diez está este valor en mi vida el día de hoy? si yo trabajo solo y no tengo la oportunidad en la vida que me he construido de ayudar a nadie entonces de repente no está muy presente uno a diez está por dos me pregunto ¿qué tan presente está? y el cuarto paso es una vez que ya me di cuenta en los que están menos presentes sobre todo en los primeros ¿qué podría hacer para darle más espacio a este valor en mi vida? y ahí puedo empezar a hacer pequeños cambios en mi cotidianidad para permitirme vivir estos valores de una manera más más continua que interesante Gary de repente vamos a Arequipa ojalá que pueda ser muy pronto si sería un placer para mí que no conozco Arequipa y ya estoy con ganas de conocer si Arequipa es fantástico va a ser un placer y a ver tu teléfono para nuestros amigos de Arequipa nuestros amigos de Lima Radio Latina con todo gusto el 999-18-8174 repito nuevamente para que puedas anotar es el 999-18-8174 estupendo Gary gracias por habernos acompañado en esta emisión nos despedimos con mucha alegría y este fin de semana para irnos a reflexionar pues sobre estas cosas de la toma de decisiones gracias y recuerden amigos de Arequipa 344034 para nuestros amigos de Arequipa 344034 y también recuerden que pueden comunicarse con nosotros a podertotal777 arroba hotmail.com gracias a todos ustedes gracias a Luis Zancón que nos acompañó en la sala de audio este espacio se transmite por Radio Latina La Poderosa en Lima y Radio Continental gracias y muy buenas tardes y muy buenos días